Según el medio Criterio, la directora del partido de la U, Dilian Francisca Toro, presuntamente hace parte de un carrusel de la contratación en el departamento del Valle, pues varias empresas relacionadas con el sector salud, en menos de 10 años ya les han adjudicado 1.663 contratos por más de 521.215 millones de pesos. Estas empresas están relacionadas con amigos, trabajadores y parientes de una tía y una prima de Dilian Francisca Toro. Las empresas estarían involucradas hasta en la compra de una aguja hasta la adquisición de equipos y servicios clínicos especializados. Por ejemplo, la contratista Amanda Torres Toro, tía de Dilian, es la propietaria del laboratorio clínico Las Acacias, que desde 2011 ya logró 178 contratos por 47.107 millones de pesos. Este es uno de los contratos del laboratorio de la tía de Dilian, es con el hospital universitario del Valle, por 300 millones de pesos para tres meses. Fue hecho por contratación directa. Y miren esto, en la firma del gerente del hospital que contrata, dice que fue revisado por profesional administrativo de Agesoc, empresa que también entre 2020 y 2022 le dieron 1.176 contratos por más de 132.210 millones de pesos. Pues es esta empresa quien terceriza el trabajo en IPS, también en servicios de aseo y cafeterías. Tienen contratado un porcentaje importante de trabajadores de salud en el valle. La empresa tiene contratos como este, por dos meses apoyando con técnicos y tecnólogos al hospital por 746 millones de pesos. Y aquí otro para prestar personal de facturación por 7 mil millones de pesos. De esa forma los hospitales no contratarían personal directamente, sino que contratarían con la empresa para que les preste el personal. Agesoc también tiene contratada la oficina jurídica, que respondió un derecho de petición a las dos orillas, para que le enviaran todos los contratos de la tía de Dilian con salud centro de Cali. Y esto se encontró, contrato por más de 40 millones, y otro por 39 millones, y comprobantes de egresos para con la entidad por más de 74 millones. Estas dos empresas son algunas de las que tienen más contratos en el valle, mostrando así como el sistema ha enriquecido a algunos pocos por contratación directa, con el presupuesto de la salud. Sistema que unos pocos congresistas no quieren que acaben. Ahora la pregunta es, ¿por qué será? ¿Les preocupa la salud u otra cosa? Por cosas así, Alejandro Ocampo dijo, Yo escucho aquí a varios y a varias que parece que no saben cómo funciona el sistema de salud y cómo la salud de los pobres en el país. Y eso lo que implica es que las EPS han recibido la plata, se pagan a las clínicas de ellos, se pagan a las EPS de los socios de las EPS, no le pagan a los hospitales públicos. La plata se queda en ellos, las EPS están quebradas, pero los negocios de las EPS no están quebrados. Los hospitales públicos son una cáscara de huevo, porque todos los servicios están tercerizados y al servicio de clanes políticos. Es claro, no les gusta, porque les vamos a quitar la teta de donde se pagan las campañas, como decía alguien ahora, no hay un régimen tarifario. Entonces a las EPS le pagan a los hospitales públicos con la tarifa del seguro social y a los de ellos le pagan con la tarifa SOA. ¿Qué negociazo? Así cualquiera. Las deudas siempre son para lo público, para el hospital de los pobres, las ganancias para ellos. Pues que acaso nos llevamos encarcelados e investigados en los últimos meses varios directivos de las EPS. O es que no se han robado la plata, o es que las noticias también dicen mentiras ahora y la fiscalía. No, porque es que aquí les quiero decir que la gente pobre de este país, pues como ustedes tienen prepagada, la gente pobre de este país madruga a las tres y cuatro de la mañana a pedir una cita y le dan veinte fichas, seis veces no alcanzan. Y le toca madrugar y exponer la vida por una cita. Y se demora más de tres meses para crear un especialista y una operación se puede demorar diciendo esto, esperando la operación. Pero acá importa es el tema de la salud de las EPS, no de los colombianos.